Ese arbolito que está cerca de tu casa Me trae recuerdos de tu amor que es tan querido De los besitos que debajo despedabas Ay, cómo sufre el corazón nomás los minutos A veces paso sin quererlo me detengo A contemplarlo desde abajo hasta la cumbre Y de repente se me abraza de esos ojos Con unas lágrimas que queman como lumbres Yo bien quisiera que mi Diosía me llevara Y no seguiré en este mundo más sufriendo A veces pienso de un balazo un día matarme A veces al irme allá en el cielo yo te encuentro A veces paso sin quererlo me detengo A contemplarlo desde abajo hasta la cumbre Y de repente se me abraza de esos ojos Con unas lágrimas que queman como lumbres Yo bien quisiera que mi Diosía me llevara Y no seguir en este mundo más sufriendo A veces pienso de un balazo un día matarme A veces al irme allá en el cielo yo te encuentro La noche a 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 la noche Gracias.